En el avión, siempre con mis homies amanecen y yo estoy Me dicen donde ando y yo ni se a donde voy Ya dejen de tirarme tanta labia Que le valga si soy carrera larga Marihuanopata es como me ven, pero no batallo por Mary J El pinche perfil verga que yo me cargo No falta la morra para este leandro Carrera larga y ya me conocen Chingo de morras en casas que cogen ando desvelado Punto amanecido, tampoco me duermo ni ando yo crico Si me desvelo es por un palito Te echo de menos, flaquita que rico Nomás me la curo, prendo mi gallito Nos vamos pa'l cuarto, clinita que rico Si me desvelo es por un palito Te echo de menos, flaquita que rico Nomás me la curo, prendo mi gallito Nos vamos pa'l cuarto, clinita que rico Y sácate la moto exótica De la que huele como a Catrin Y a la morrita más crónica Para ponerme otro pinche drip Mientras el pinche corrido sigue Con toda mi click and lobby en click Si andas conmigo será de noche Y es mejor que te agarres machín Por donde vago todos los días Te va a gustar como la moví Vida locada y carrera larga 821 ya sabes si Sigo en el radio y con más morritas Escuchando la rolita 821 loco Ya sabes hasta morir Aquí nadie le para Sacaba la guama junto al equilibrio Habla pa' que las traigan A chile perro que ya no la libro Pa' eso nos invitan A mitad de la fiesta nos quieren correr Querían conocer en persona Toda la clica del pinche bacher Vengase en mi bola Ya el anfitrión nos salió putito Nos faltan unas horas Solo 24 que tanto es tantito Carrera más larga Y recorrido como un maratón Mejor ya me largo Para seguirla en mi pinche cantón Quiero morritas bien chulas Bien finas con besos amargos Sabora blanquita Carrera larga hasta la mañana Fin de semana llena de caguama La misma rutina Los mismos días llega la catina No quiere salida Se encuentra prendida Perdida la vida Camino de espinas Disputo la vida Ay que bárbaro Ay que feo Decía la gente Y el periódico Quiero de carrera larga Ya piso el encierro Trayecto de kero Más toxicote con guamas y fierro Agarramos la fiesta Todo el día entero No paro No puedo No me ciclé Le sigo en el juego Primero la yeca Underside La receta Me vale verga Seguimos de fierra Perra en las botellas Arma la rayas No detoxicote La vida no para Me pierdo los días Suena la matraca Por todas las cuadras Poniendo bocinas Bien reventadas Eres culo Te mandan la ley Sobre las de Grey Pues ahí se me ve Ya me conocen Saben lo que hago Saben donde estoy Misma colonia Misma loquera Los mismos vatos Fue mi suerte En manos de morro Juntarme con estos malandros En el barrio Nomás guachando Órale pues El 1-3 Dí esa hora Y horas después Ya saben que hago un desmadre En el barrio Cuando ando a lo que ando Y allí va de nuez Entre botella y botella Dale otro baiza ¿Quién lo diría? Asómate a la ventana Otra vez ya se nos hizo de día No yo no quiero saber nada De los problemas No quiero llegar a la casa Ando bien loco Aquí con la raza Más elevado Que la puta NASA Ya con esta me despido Como si fuera corrido Soy de carrera larga Dame otro baiza Se pone chido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!